¡Hola! Estaban ahí, no los había visto. Quiero decirles que estoy muy contenta porque sé que están disfrutando mucho los episodios de Valientemente que hemos preparado con mucho cariño. Bueno, los dejo para que vean el video que ya va a empezar. Filomeno, el acertijo. Sí, escuchen con atención. Corto o largo y multicolor, para desenredar este acertijo, visita al peinador. ¿Corto o largo, multicolor, el peinador? Así es. ¡El cabello! ¡Excelente, correcto! Gracias. Gracias. Muy bien, Valentina. Todos los primates no humanos tienen toda la piel cubierta de pelo. En cambio, los seres humanos tienen la piel desnuda y de distinto color. Pero, ¿qué es lo que nos hace de distinto color? Los melanocitos. ¡Ay, qué rico! Meloncitos. A mí me encanta comerlos bien, bien helados. Melanocitos, Clau. ¡Ah! ¡Es un chiste! Los melanocitos son células especializadas que se encuentran en la epidermis, es decir, en la capa más externa de nuestra piel. Ellos se encargan de la fabricación de un pigmento oscuro que se llama melanina. La fabricación de la melanina se llama melanogénesis. ¡Ah! ¡Cuántos nombres! ¿Y así funcionan los colores? Bueno, sí. A más melanina, la piel será más oscura. Los melanocitos también se encargan del color de nuestra cabellera, pero estos melanocitos son más grandes y diferentes a los de nuestra piel. ¿Cómo así los meloncitos pueden ser tan... ¡Melanocitos, Clau! ¡Melanocitos! ¡Ah! Eso, eso, eso. Me confundí. Bueno, ¿cómo así eso produce más... ¡Mela... ¡Melanina! ¿Lo dije bien? Lo dijiste muy bien. ¡Casi digo milanesa! Los melanocitos fabrican melanina por los rayos del sol. Es decir, cuando nos bronceamos, en realidad es una reacción brusca de nuestra piel ante los rayos UV del sol. Ya saben, guardianes, pero es importante usar bloqueador cuando estamos bajo el sol. ¡Muy importante! Hola, soy Filomeno. Quiero invitarlos a que sigan viendo otro episodio más de Valientemente. Tenemos mucha diversión para ustedes en el canal de YouTube de Chicos IP, pero sobre todo, mucho por aprender. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.